España puede ser el gran ganador europeo de la crisis climática o el gran perdedor. El país más expuesto de Europa a la desertificación, la sequía y a temperaturas peligrosas para la vida puede acabar convirtiéndose, en lugar de en un desierto, en una potencia global de la prosperidad verde. Te explico por qué. Uno, puede ser el país con la electricidad más barata de Europa y el primero en alcanzar la soberanía energética, pasando de importar el 85% de nuestra energía de terceros países con todo lo que esto implica a fabricar y producir nuestra propia energía renovable. Nuestro potencial solar es único en Europa y las renovables son varias veces más baratas que los combustibles fósiles. Más renovables, menos precio de la luz, más soberanía. Y estamos en un momento de desglobalización. Estados Unidos está logrando que las fábricas vuelvan de China y Europa quiere hacer lo mismo. ¿Y dónde se van a instalar todas esas industrias? Por si la luz es más barata y hay infraestructuras y mano de obra cualificada, la ecuación es sencilla. España puede pasar a convertirse en una gran potencia industrial verde, creando cientos de miles de empleos y mejorándonos la vida a todos. Y con respecto a alcanzar la soberanía energética, un dato. Solo usando el 0,82% de la superficie española para renovables y almacenamiento, podríamos generar toda la energía que consumimos en el país, incluyendo calefacción, transporte e industria. Y si tomamos medidas para reducir el consumo energético, podemos alcanzarlo con mucho menos. 2. Hogares verdes. Ahorrar energía es una prioridad estratégica nacional y europea para reducir la dependencia del gas importado y poder ser libres. Por eso, ya se subvencionan con fondos públicos entre el 40 y el 100% del coste de las obras de aislamiento térmico de las viviendas. Y las de España son de las que peor aislamiento tienen a nivel europeo. Si las aislamos térmicamente, cambiamos las calderas de gas por aerotermia y ponemos paneles solares, podemos reducir el consumo energético de los hogares en más de un 90%. Es clave y hay mucho margen para acelerar la ambición, para ir más rápido y para que apenas tenga coste económico para las familias, con una inversión pública que luego se recupera con la actividad económica generada y los beneficios conseguidos y que nos puede cambiar la vida. Garantizar la seguridad térmica en los hogares, poder dormir en verano, no pasar frío en invierno y gastar muchísimo menos en luz y en calefacción. El interés estratégico nacional es, en este caso también, nuestro interés estratégico personal. Esto es transición verde y acción climática, creando además cientos de miles de empleos en la construcción y en toda la industria asociada. 3. Podemos convertirnos en el país que frenó al desierto y se convirtió en líder global de la regeneración. Reverdecer España con grandes proyectos de empleo rural para reforestar y restaurar ecosistemas, frenar al desierto y a la vez convertirnos en un país puntero en la agricultura del futuro. La agricultura regenerativa, más avanzada, que trabaja con la naturaleza, no en contra, que restaura los suelos para que actúen como esponjas que retienen el agua y resisten la sequía, evite la desertificación y que permiten producir más con menos. Con enormes ventajas para los agricultores que se desligan de los costes inasumibles muchas veces de las agroquímicas y que incluso pueden acceder a pagos por captura de carbono en los suelos a través de créditos de carbono internacionales. El campo español se puede convertir en gran beneficiado de la transición verde y en un actor fundamental. Casi todos los gigantes de la alimentación a nivel global están anunciando planes para lograr que el 50% de sus productos provengan de la agricultura regenerativa en pocos años. Situarnos en la vanguardia internacional en esta transición debe ser una apuesta de país. Eliminando CO2 del aire, capturándolo en los suelos y ahorrándonos los enormes costes para la salud y la biodiversidad que tienen los pesticidas y los agroquímicos. 4. Ciudades verdes. Multiplicar el transporte público de alta capacidad y alta velocidad para que no tengamos que pasarnos la vida en el coche, que los vehículos que existen no envenenen el aire que respiramos y que respiran nuestros hijos y que las infraestructuras ciclistas, los nuevos espacios peatonales, transformen nuestras ciudades para disfrutar de la vida y la renaturalización de nuestras calles nos permita evitar el efecto sartén y las temperaturas extremas que se cobran miles de vidas cada año. Hay quien se empeña erigiéndose en portavoz de las petroleras y de los grandes poderes económicos que no quieren cambios ni regulaciones, en esparcir mentiras, negacionismo y en enmarcar la acción climática y la transición verde como algo que nos empobrece, que nos restringe libertades, que nos hace vivir peor y que es indeseable. Y es exactamente al revés. Lo que nos empobrece y nos hace vivir peor es la desertificación, las temperaturas insoportables, la destrucción de la naturaleza, la contaminación, el clima extremo, la escasez que tiene como resultado la destrucción del equilibrio ambiental. La transición verde es la gran oportunidad de la humanidad y de que entendamos esto y de que usemos todo nuestro poder, la movilización, el consumo, nuestros hábitos, el voto, para acelerar el cambio, depende nuestro futuro. Es ahora. La transición verde es la gran oportunidad de la humanidad de la humanidad de la humanidad de la humanidad. La transición verde es la gran oportunidad de la humanidad de la humanidad de la humanidad de la humanidad. La transición verde es la gran oportunidad de la humanidad de la humanidad de la humanidad de la humanidad.